En otro orden de cosas y en aquellas cosas que unen más a nuestro país, como el deporte y las personas que llevan la bandera de nuestro país por todo el mundo, debo también comunicarles que el Consejo de Ministros ha acordado conceder el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Gran Cruz al exjugador de baloncesto Pau Gasol por su notable y destacada carrera en el ámbito del deporte, pero también por la labor de puesta en valor de la práctica deportiva, de la educación física y por prestigiar el nombre de nuestro país. Además de esta extraordinaria trayectoria profesional es una persona que también se ha caracterizado por su cercanía y por la calidez humana siempre con implicación social.